Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Mami, tú eres una campeón Con amor y fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás pero lo normal Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y tú para mañana Cuando lo muevas, todo más sana Era mentira, tocar no tengo ganas You drive me so crazy, so crazy for you I try and try but baby I cannot forget you Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock Body won't stop, and it's 4 o'clock I start watch, I can get you on Tell your best friend, here you want to My guys wanna have fun, I know they run to Move, move, your body know you want to Want to, baby I want you Oh, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Request whatever you want, whatever you want Dame mueve la cadena ¿Cómo lo hace? You acelera, tú no tienes ataluras Vamos a romper la cadena Oh, 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 no Oh, 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 oh i want you to be my husband cause you're my iron man and i love you 3000 baby take a chance cause i want this to be something straight out of a hollywood movie i try and try but baby i cannot forget you